Y nuestro trabajo consiste en cocinar a la gente del barrio y entregar las viandas al mediodía. Sería todo, o sea, nos encargamos más que entregarlas a los chicos, por ahí cuando no vienen, llevarles las viandas a su casa. Y trabajamos a full, pues somos tres y tenemos que estar para cocinar toda la mañana, lavar, limpiar. Es mucho el trabajo. ¿Cuál es el apoyo que ustedes tienen? Y nuestro apoyo sería de suma de voluntades. Suma nos da todo lo que necesitamos, cada fin de semana, la carne, la verdura, el fideo, todo. Gracias a ella estamos cocinando porque es el apoyo que realmente tenemos. En pandemia seguimos trabajando igual porque nuestro dicho es que la gente no puede estar sin su plato de comida, así que seguimos trabajando en nuestro día a día, igual siempre con nuestro protocolo y cuidándonos. Cuidando y cuidándonos. ¿Por qué crees que es la mujer la que está detrás de este tipo de acciones? ¿Qué es lo que a vos te produce formar parte? Y a mí me produce porque me gusta, me gusta mucho, por ahí, hay días que digo voy a dejar porque por ahí me pierdo mucho de mi chico el fin de semana, pero es imposible porque ya cuando te gusta decir no, me voy a levantar y voy a ir, tengo que cocinar para la gente. Es algo que no lo dejas, una vez que entraste a cocinar para la gente, no lo dejas, no lo abandonas por nada el mundo porque es algo que te sale de adentro. ¿Te ves, te definís como una mujer luchadora? Sí, diría que sí, porque tengo que luchar el día a día y también luchamos para que la gente que realmente necesita tenga su plato de comida y tenemos que luchar entre todas. ¡Gracias! ¡Gracias!